¿Qué son las decisiones judiciales? Las decisiones judiciales deben contar con imparcialidad y objetividad para la aplicación del derecho, sobre la base de razones y argumentos para tutelar bienes jurídicos protegidos. Es primordial obtener un pronunciamiento judicial justo y respetuoso de los derechos, lo que puede entenderse como parte integral de la tutela judicial efectiva. Cuando a una persona se le han vulnerado sus derechos, requiere de una protección inmediata, ser asesorada y lograr una reparación adecuada, lo cual se destaca como un desafío que sigue vigente. Los jueces deben resolver casos atendiendo a un criterio de objetividad y también seguir los lineamientos dados por los principios establecidos en la Constitución, además de aplicar una correcta argumentación y razones apegadas a derecho. Por ello, es trascendental construir un cambio cultural y jurídico, ya que a pesar de que existen derechos reconocidos y tutelados, su correcta implementación está relacionada con la práctica que es puesta en marcha por los operadores del sistema de justicia, quienes en ocasiones evidencian su ideología, convicciones y valores. Para que se materialice la justicia es necesario que existan ciertas condiciones relativas al debido proceso y la tutela judicial efectiva. Además, se requiere que se imparta justicia desde un órgano imparcial, considerando medidas dirigidas a grupos en situación de mayor vulnerabilidad. En este contexto, el acceso a la justicia es considerado como un derecho humano y constitucional, asociado a la igualdad, entendiéndose como un medio para el ejercicio de otros derechos y su garantía es fundamental en un Estado democrático. Las decisiones judiciales se basan en razones o criterios objetivos que deben tener coherencia con los principios constitucionales. Luchar en contra de la violencia requiere de una perspectiva integral de educación y prevención, basada en principios como el de la igualdad y no discriminación, dignidad y el respeto a los derechos humanos. En todas las instancias del Estado, se deben implementar medidas para generar relaciones equitativas, constructivas y libres de violencia. Los programas de sensibilización en materia de igualdad tienen como objetivo generar un cambio en las estructuras de valores que manifiestan discriminación basada en motivos de género. Eliminar los sesgos no es un ejercicio sencillo, tampoco lo es su erradicación en las decisiones judiciales, pero es necesario promover acciones concretas para superar este problema. Es preciso contar con capacitaciones para analizar estos casos e identificar y debatir sobre estereotipos de género. En el ámbito procesal penal, también se debe promover un plan de formación continua en materia de género, además de reforzar la motivación de las resoluciones judiciales, ya que una redacción sustentada con solidez en los razonamientos puede generar mejores resultados si se basan en criterios técnicos y en doctrina, en lugar de en ideas preconcebidas o prejuicios. En el ámbito internacional, encontramos instrumentos enfocados en trabajar por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, instando a los Estados a adoptar medidas necesarias para lograr la igualdad. Existen lineamientos que los Estados deben seguir en base a la Convención de Estambul, Convención de Belén-Dópará y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En este contexto, en los casos de denuncias presentadas en delitos sexuales, se deben realizar investigaciones exhaustivas y libres de estereotipos. Además, la Administración de Justicia debe actuar con mayor efectividad y celeridad para atender a las víctimas de una agresión sexista. Asimismo, se deben implementar acciones para que durante el proceso no se produzca una segunda victimización. La imparcialidad con la que actúan los jueces también incide en la confianza de cara a los ciudadanos en una sociedad democrática. A la vez, las injerencias del poder irrumpen en diversos espacios y pueden perjudicar la credibilidad en las decisiones judiciales, afectando a la correcta Administración de Justicia. La independencia judicial implica resguardar a los jueces frente a injerencias de otras instancias del poder, pero también conlleva la protección de cara a intromisiones en el mismo espacio institucional. Una argumentación basada en estereotipos no contribuye a la imparcialidad judicial y genera una injusticia estructural, arraigada en prácticas que sistemáticamente lesionan derechos y colocan a unas personas en una situación desfavorable. Se deben realizar esfuerzos enfocados en la formación y capacitación para mejorar la atención que se da por parte de los operadores de justicia, ya que presentan un servicio público y deben tutelar los derechos que están en juego. En este contexto, la toma de conciencia sobre un problema tan grave como el de la violencia que sufren las mujeres puede motivar a una autocrítica en el quehacer diario para buscar una mayor calidad y eficiencia en la Administración de Justicia, garantizando los derechos de las partes involucradas. Juzgar sin estereotipos de género es una tarea necesaria para construir la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que se deben superar los obstáculos que dificulten la materialización de un espacio social más justo y equitativo. Tanto el acceso a la justicia como el derecho a la igualdad son obligaciones que deben ser impulsadas por el Estado. Por ello, es necesario integrar la perspectiva de género en la resolución de decisiones judiciales e impulsar a la formación de los jueces y fiscales sobre este tema. Esto implica adoptar un enfoque constitucional para remover los obstáculos generados a partir de relaciones asimétricas e ideas estereotipadas. En el convenio que mantiene la Fiscalía General del Estado con el IAEN, en el caso de la Escuela de Derechos y Justicia, se han realizado actividades como el intercambio de información relativa a cursos, conferencias, seminarios y demás actividades de naturaleza jurídica, además del desarrollo de publicaciones jurídicas y científicas relacionadas a temas de investigación de interés para las dos instituciones. A partir de la suscripción de un convenio, nuestros estudiantes pueden beneficiarse del acceso a actividades académicas de gran relevancia. Además, contamos con aportes académicos de importantes juristas vinculados a la Fiscalía General del Estado. En este caso particular, brindar información que permita a los operadores de justicia relacionados con fiscalía tomar conciencia de la importancia de la práctica jurídica transversalizada por el enfoque de género. En la actualidad, existen muchos temas que generan grandes desafíos para el sistema procesal penal. Algunos de ellos son los siguientes. En lo relacionado con derecho penal económico, se pueden mencionar aspectos como la recuperación de activos y persecución extraterritorial. En cuanto a crimen organizado, corrupción y terrorismo, los mecanismos tradicionales no bastan para su contención y sanción, por lo que es necesario contar con nuevos planteamientos y medios de investigación eficaces. Finalmente, un tema que genera grandes desafíos en el sistema penitenciario, sobre todo en cuanto al cumplimiento de principios de acuerdo a estándares internacionales.